...encontrado el cuerpo de un hombre en las inmediaciones del Parque San Jacinto esta mañana. Estaba emplayado en un plástico transparente. En una escena escalofriante, el cuerpo de una persona sin vida fue encontrado envuelto en plásticos de embalaje en las inmediaciones del Parque San Jacinto en Guadalajara. En dicho lugar, que se encuentra en las confluencias de Avenida Javier Mina y la calle Antonio Enríquez de la Colonia San Andrés, el cuerpo inicialmente fue confundido con el de un maniquí por los locatarios de un mercado del lugar. Sin embargo, otras personas que se acercaron para investigar descubrieron que realmente se trataba de una persona inconsciente envuelta en plásticos con una peluca, por lo que reportaron los hechos al 911. Minutos después, policías de Guadalajara confirmaron el desconcertante hallazgo. Paramédicos municipales confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Sin embargo, debido a las circunstancias del hallazgo, no pudieron determinar mayores detalles como el sexo, edad o tiempo del fallecimiento. En redes sociales circula un video en el que presuntamente se aprecia cuando dos sujetos se bajan de un vehículo sedano oscuro y abandonan el cuerpo en el sitio. Finalmente, los restos fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Por su parte, la Fiscalía del Estado ha iniciado con las averiguaciones para esclarecer el misterioso homicidio. Informo para Imagen, Alberto Mariscal.